Muchas gracias, Mr. Méndez. Se preparan los de la sexta, son cinco los ejemplares, 1,400 metros a recorrer. Ya los ejemplares están dentro del partidor. En este evento, Silver Oak, Bruce Jr., Chateau de Alcalá, de Quinsetta y Guapa Time. En cualquier momento, suena el timbre. Y en acción a los competidores rápidamente, Chateau de Alcalá. Encabeza el pelotón por dentro, ataca Silver Oak, queda en el tercero de Quinsetta. Bruce Jr. está cuarto, quinto y último. Está corriendo el ejemplar Guapa Time, pasando el poste de los 1,100 metros. Hay batalla por la primera posición, Silver Oak. Adentro por fuera está Chateau de Alcalá, corriendo a nueve cuerpos en el tercero. Bruce Jr., la cuarta posición a cuatro cuerpos, la tiene de Quinsetta. Sigue último Guapa Time, pasaron el poste de los 800 metros, van a los 700 finales. Silver Oak por dentro con Víctor Cuevas. Está dominando y se está despegando. La ventaja ahora de dos cuerpos y cuarto, Chateau de Alcalá. Corre en el segundo lugar a siete cuerpos en el tercero. Bruce Jr., el cuarto lugar lo tiene de Quinsetta. Quinsetta sigue último Guapa Time en los últimos 400 metros de la carrera. Silver Oak se sigue despegando ahora por cinco cuerpos, entrando a la recta de las decisiones. Silver Oak está pegada de la baranda interior y sigue despegándose. La ventaja ahora de diez cuerpos. El segundo lugar lo viene a buscar por dentro de Quinsetta, que descuenta pero tarde. En los cincuenta finales, Silver Oak firme hacia la victoria, ganando el sexto momento por seis cuerpos. De Quinsetta llega segundo, Chateau de Alcalá, tercero Guapa Time, cuarto cerrando el grupo. Bruce Jr. Vigencia lleva la sexta carrera de la programación, el número uno, Silver Oak, del establo All Star, que entrena José Roncino y con la monta de Fíctor Cuevas, que cuando el evento se declare oficial, habrá conseguido su segundo triunfo de la programación y será el jinete más destacado. Uno veintiséis, dos quintos, es el tiempo final de esta carrera desarrollada en mil cuatrocientos metros. Segundo lugar para De Quinsetta, del establo PP, que entrena Pedro Solano, Trussman Quevedo, su conductor, llegando en la segunda posición. El uno, Silver Oak, es una hija de Nelson G, en Acuarela R, y por segundo programa consecutivo, un hijo de Nelson G, en Acuarela R, triunfa. Anteriormente lo hizo Don Elías del establo, Don Elías Tartuc, el pasado martes. Este ejemplar, el número uno, Silver Oak, cerró como el tercer candidato en banca de primera y su proporción fue tres por uno en banca de primera. En banca de segunda, cerró como la tercera también. Favorito amplio, lo fue todo el camino, el número tres.